Diciembre del 96 y ese Que unió el destino de cinco caminos De un viejo pintor holandés Mezcla perfecta de magia secreta De tardes de lluvia y café Notas de música hicieron el resto Vivimos un sueño y ya ves Cómo olvidarme de tantos momentos De tantas palabras de amor Muertos de risa vivimos la vida Y yo ahora canto esta canción Que siempre os echaré de menos Que lo demás son solo cuentos Siempre seréis mis cuatro ángeles Que mientras viva lo recordaré Que siempre os echaré de menos Que lo demás son solo cuentos Siempre seréis mis cuatro ángeles Que mientras viva lo recordaré Durante once años más ese Nos acompaña a recorrer de la mano Lugares del mapa mundial Luces, conciertos, vidra en aeropuertos Miradas de complicidad Pero el hechizo hubo de romperse Y el resto la historia tera Cómo olvidarme de tantos momentos De tantas palabras de amor Muertos de risa Muertos de risa vivimos la vida Y yo ahora canto esta canción Que siempre os echaré de menos Que lo demás son solo cuentos Siempre seréis mis cuatro ángeles Que mientras viva lo recordaré Siempre seréis mis cuatro ángeles Que siempre os echaré de menos Que lo demás son solo cuentos Siempre seréis mis cuatro ángeles Que mientras viva lo recordaré Siempre seréis mis cuatro ángeles Siempre seréis mis cuatro ángeles Siempre seréis mis cuatro ángeles Y mientras viva lo recordaré Y gracias lo necesito Lo llevo dentro Viva conmigo Hacer daño era trampa Multiplicar un lío Y regalar cariño No era competitivo Y a las diez en casa Me dejas un ratito Y de escribirme cartas Todo lo hemos perdido Y gracias Fue tan bonito Por darme tanto Cuando era niño Y gracias Lo necesito Lo necesito Lo llevo dentro Viva conmigo Un problema era tarea El amor Black El amor Dicen Dicen Y Dicen Ja Dicen Cuiduc La Dicen Tóm Quer 단